¿Qué es la ley de pensión básica solidaria que dejó a muchas personas sin derecho a acceder a la modalidad de libre elección en FONASA? A ver, de acuerdo a un anuncio que hizo el Presidente de la República recientemente, este domingo 8 de julio, recién pasado, se ha subsanado ya este tema, se ha subsanado, como tú señalas, un error de interpretación que hay que decirlo, data del año 2009, de la entonces Superintendencia de Seguridad Social, que estableció que las personas que habían renunciado a hacer cargas de una persona por obtener la pensión básica solidaria, no podían seguir optando a la libre elección. Y estamos contentos porque es una buena respuesta del Ejecutivo, yo entiendo que no requeriría proyecto de ley porque es solamente una interpretación la que se tenía que hacer y evidentemente eso hace posible que empiece a operar de manera más rápida y eficiente para miles de personas, que en este caso 615.000 personas, que van a ser las que van a poder optar a este beneficio. Y estamos hablando no solamente de las personas beneficiadas de la pensión básica solidaria, sino que también estamos hablando de las personas que tienen pensión de invalidez, o sea que no solamente las personas que son mayores de 60 o 65 años.